¿Cuáles son los resultados del estudio sobre jóvenes agresores sexuales de la Comunidad de Madrid? Los propósitos del estudio inicialmente han sido dos. En primer lugar, describir los principales correlatos de riesgo de los jóvenes infractores sexuales y otros delincuentes violentos, con el objetivo de comprender mejor los procesos etiológicos de sus conductas infractoras y, en segundo lugar, poder identificar diferencias o similitudes entre ambos grupos de infractores. Y el segundo propósito del estudio ha sido evaluar la eficacia de las intervenciones realizadas específicamente con los jóvenes infractores sexuales. Para este estudio contamos con una muestra de 111 sujetos. 49 han sido condenados por delitos violentos, ya sean por lesiones, comúnmente por robos con violencia, intimidación o maltrato familiar. Y, en el caso de por delitos sexuales, tenemos un total de 62 sujetos. Se han utilizado para el estudio diferentes instrumentos disponibles en la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reducción y reinserción del menor infractor, como pueden ser el MECOS, que es la base de datos de Justicia Juvenil de Madrid. El inventario de gestión e intervención para jóvenes infractores, que es el ICI, que es el instrumento que evalúa el riesgo. Luego también tenemos el Historial Criminológico y Social, el Youth Self Report, que sería el autoinforme de comportamientos violentos. Y sentencias expedientes judiciales. Con todo ello, hemos podido sacar las primeras conclusiones relativas a los factores de riesgo. Y, en relación a las familias, hemos podido ver que el 74,6% de las familias de los infractores sexuales y el 75% de las familias de los infractores violentos son disfuncionales. Esto quiere decir que presentaban diferentes problemáticas, principalmente relacionadas con problemas de relaciones entre ellos o factores económicos. No obstante, podemos ver que también existen otras problemáticas, como pueden ser violencia de género, ascendiente, delincuencial, etc. Si analizamos los dos grupos, tanto de violentos como de sexuales, destacan cuatro factores familiares, donde existe más diferencia entre ambos grupos. Hablamos de niveles porcentuales, como puede ser violencia de género, donde predominan los infractores sexuales. Además, la violencia ascendiente, que es en el único ítem donde predomina, en este caso, con más diferencia, los infractores violentos. También encontramos maltrato psíquico a padres a hijos o maltrato físico de padres a hijos. En eso, quiero destacar que, como ha comentado mi compañera Andrea, los sujetos que hemos analizado cualitativamente presentaban maltratos físicos padres a hijos. También quiero destacar en este ámbito que, únicamente, como se puede observar, los infractores sexuales presentan un maltrato de abuso sexual en la infancia, a diferencia de los violentos que no hemos encontrado en ningún caso. Luego, también hemos podido extraer que el 62,3% de las familias de infractores sexuales y el 67,6% de los infractores violentos han tenido intervenciones sociales anteriores. Y en relación a los estilos educativos del padre, tanto de infractores sexuales violentos, de sexuales como violentos, era negligente o ausente y, en el caso de la madre, permisivo o liberal. Analizando los factores escolares o formativos, el 64,4% de los infractores sexuales y el 73,9% de los infractores violentos estaban escolarizados, aunque ambos grupos presentaban problemáticas destacadas, como son los comportamientos violentos, el absentismo o la desobediencia. No obstante, al analizar ambos grupos, podemos observar que las diferencias más destacadas se encuentran en el abandono, en repetición de curso, en insultos a compañeros o hurtos o daños. Con los resultados relativos al grupo de iguales, el 80,3% de los infractores sexuales y el 89,6% de los infractores violentos presentaban un grupo de iguales con problemáticas. En el 90% de los casos, en ambos grupos, presentaban un grupo disocial, es decir, provenían de grupos con un estilo delincuencial. Seguían con grupos de mayores de edad, generalmente formaban parte de grupos con edades mayores a los tres años, de los propios menores. Seguían de grupos violentos y con un 6,3% encontrábamos grupos con cierta organización o lo que se denomina bandas juveniles. Haciendo la diferencia, el factor más destacado en el grupo de iguales es el grupo violentos donde predominaba, concretamente, en los infractores violentos. En relación al consumo de sustancias, ambos grupos presentaban un consumo, 76,7% para infractores sexuales, 93,8% para infractores violentos. Habían consumido alguna vez en su vida. El 90% de los consumos eran con su grupo de iguales y ambos mostraban diferencias en el orden de las sustancias a consumir. El tabaco era diario, seguido de alcohol, era habitual dos o tres veces a la semana como mínimo. Cannabis seguía el mismo patrón de consumo y finalmente encontrábamos un patrón de cocaína, donde ese sí que era esporádico y inicialmente asociado a los momentos de ocio. Con el ocio y tiempo libre hemos podido ver que predominan aquellas actividades no prosociales, que podrían ser las cinco primeras seguidas, y en relación al ocio prosocial, estos disminuían. El ocio no prosocial predominaba estar en la calle con amigos charlando. No significa hacer ningún tipo de acto delictivo ni consumo de sustancias, únicamente estar en la calle. Y en el caso del ocio prosocial, destaca ir al cine o teatro. En ambos casos, los infractores violentos son los que mayor actividad presentan. Finalmente, en relación a variables de personalidad y conducta, encontramos mayores diferencias en la dificultad de la empatía, frialdad emocional, insensibilidad, afecto superficial y conducta sexual impersonal. Cuando hemos analizado las variables de personal y conducta, hemos visto que únicamente en este conjunto de factores, los infractores sexuales predominan en todas las variables, exceptuando la manipulación frecuente de los otros. Los resultados del propósito 2, que era evaluar la eficacia de la intervención. Nuestro objetivo principal era realizar la evaluación de la efectividad del programa específico para agresores sexuales. No obstante, ha sido imposible, porque contábamos con muy poca muestra. Entonces, hemos querido ver si únicamente ya la intervención psicoeducativa de los menores producía mejoras en estos. La intervención psicoeducativa que reciben estos menores en justicia convenil está formada por siete ámbitos. Formación académica, formación profesional, habilidades sociales, drogodependencias, ocio y tiempo libre. Familiar es una intervención que se realiza directamente con la familia. Tutorización, que es una intervención más individualizada. Como hemos podido ver, la mayoría de áreas que se trabajan se corresponden con los principales factores de riesgo. La comparativa de intervención ha sido prepostratamiento y, en este caso, hemos podido ver que sí que se producen mejoras significativas en el área de formación y empleo, en el área de consumo de sustancias, ocio y diversión y personalidad. Con un total de relevancia significativa, un cambio de mejora terapéutica en lo que se refiere a la intervención. Por esto, queremos destacar que sí que presentan similitudes entre los grupos, es decir, en mayor o menor presencia los jóvenes presentan los mismos factores. Únicamente hemos visto que prevalecen en todas las variables de personalidad y conducta los sexuales y que ya, pese a no poder haber hecho la evaluación de la efectividad del programa específico de sexuales, hemos podido ver que únicamente la intervención psicoeducativa que ya reciben produce mejoras. Con esto queremos poder demostrar en un futuro y poder ver si las áreas donde no se han producido mejoras, estas se harían cuando realicen la intervención específica para agresores sexuales y si las que ya han producido mejoras incrementan. Pues esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.